Buenos días a todos, buenos días César y a nuestra comunidad Faces. Es para mí un honor contar el día de hoy con César Tánchez, nuestro amigo y aparte pues un muy querido socio comercial en la parte de seguros. Me acompaña también Carola, nuestra querida Carola, nuestra coordinadora de admisiones el día de hoy para darle la bienvenida a César. César amablemente nos va a compartir su conocimiento, realmente cuando encontramos un tesoro de conocimiento nos gusta compartirlo con nuestra comunidad y enriquecer en la medida de lo posible el crecimiento y el aprendizaje aquí en Faces no para, ¿verdad? Esto es para los niños y aplica también para los padres, ¿verdad? Este es parte de la cultura Faces, así que les voy a contar un poco de César. César es director y fundador de la Agencia de Seguros Central de Negocios, del programa de radio y podcast Trascendencia Financiera. También es autor de varios libros muy interesantes y sé que el último es más rápido y más lejos en sus finanzas, así que un gran experto en finanzas tenemos con nosotros, así que no le robo más su tiempo, este tiempo tan valioso, César. Así que los dejo con, lo dejo con nuestra comunidad. Muchísimas gracias de verdad por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias Andy y gracias a cada una de las personas que hicieron tiempo para poder compartir un momento de crecimiento. Yo creo que alguna, yo creo que siempre desde que he tenido la posibilidad de estar expuesto a contenidos, siempre he partido de una premisa y esa premisa es que un consejo o algo que uno aprenda de un libro, de una charla o de cualquier actividad que uno realice, pues le ayuda a uno definitivamente a mejorar, le ayuda a uno a poder tener un punto de vista diferente y ya solo eso pues vale la pena. En mi caso, como bien lo mencionó Sandy, tengo la oportunidad de estar involucrado con temas financieros por mucho tiempo. La Agencia de Seguros, como la mencionó Sandy, tenemos más de 20 años de tenerla. Tenemos también la dicha de poder ser colaboradores con el proyecto de Faces and Cultures en la parte de protección de los chicos que viajan. Ha sido una alianza súper especial, más que comercial, se ha vuelto personal, en el cual hemos hecho distintas interacciones relacionadas con Sandy y su equipo, en lo cual para mí es un privilegio poderles compartir un poco de mi experiencia en el área financiera. Como les mencionaba, la corredora de seguros con 20 años y tengo 11 años de tener este programa de radio y tener un podcast. Lo pueden encontrar en, está en casi todas las plataformas. Digo casi porque cada vez me doy cuenta que hay más podcast de los que no tenían conocimiento, pero Spotify, Apple, Google Podcast, Podbean, Deezer, bueno, todos ellos, en el cual tengo 11 años de estar compartiendo consejos relacionados al buen uso del dinero. Normalmente cuando se habla de finanzas personales, básicamente el conocimiento es gaste menos de lo que tiene y salga de deudas. Esencialmente cuando alguien habla de finanzas personales, ese es el enfoque, pero realmente a veces se deja por un lado también la importancia de lo que es que hacemos cuando tenemos excedente, cuando gracias a Dios nuestra posición financiera es diferente y tenemos recursos que podemos nosotros utilizar para hacerlos crecer. En cualquiera de los dos casos, pues nos damos cuenta de que hay un vacío de información en el cual, pues a través de la experiencia que he tenido por la corredora, ya que la corredora en su inicio no solo miraba seguros, sino también miraba fondos de inversión. Trabajamos con varias empresas que son enormes a nivel mundial, como lo son Zurich, como lo son Eagle Star. Zurich obviamente es una empresa suiza. Eagle Star que es inglesa. También con Investors Trust que es norteamericana, que con esta última es con quien seguimos manteniendo relaciones. Y digo en función pasado, porque antes la normativa legal era diferente. Uno podía celebrar los contratos física y presencialmente. Ahora con las variaciones, pues obviamente únicamente se pueden contratar en línea. Lo único que podemos ayudar es facilitando y asesorando a las personas de cómo hacerlo. Y de ahí es donde tengo el conocimiento, llamemos, para poderles explicar o tratarles de transmitir algunas ideas de cómo elaborar un portafolio de inversión personal. Obviamente pueden haber muchísimas variantes en cuanto a la sofisticación que podamos hacer de este concepto. Obviamente podemos decirlo desde una forma muy, muy técnica y hasta estructuras de fideicomisos con patrimonios y demás. O una forma muy sencilla, que es la que yo pretendo explicar el día de hoy para dar como que los lineamientos básicos. Por eso he titulado la charla una guía, una guía muy sencilla, pero para hacer un portafolio de inversión personal. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ir observando la presentación que tengo preparada con ustedes. Y solo voy a pedirles favor a Sandy o a Carola que me puedan indicar cuando ya esté presentada, que sí la puedan ver. Y así ya sabemos que sí se puede ver. Entonces estamos. Sí, se ve bien. Se ve bien César, sí. Solo hay que ponerle en modo presentación. Ahí está ya. ¿Está bien? Sí, hay un poco de delay por el internet, pero lo bueno es que ya lo tenemos ahora por acá. Ok. Entonces mi idea, por lo menos el tiempo que tengo planificado o que está planificado para que conversemos, va a ser para poderles dar un lineamiento. No voy a profundizar demasiado en cada una de estas áreas, pero al menos les va a decir cuál es el mapa a seguir. Es muy diferente, por ejemplo, cuando uno quiere viajar a un país y decirle, mire, o por ejemplo, en el caso de Faces and Cultures, vamos a hacer A, B, C o D y otra muy diferentes cuando están allí, ¿verdad? Es decir, ¿y ahora qué hago? Ya estoy acá. Dijeron que iban a ir a un parque de diversiones, pero cómo me voy a ir a un parque de diversiones y cómo los llevo, cómo los organizo. Pues el día de hoy es esencialmente dar un itinerario. Así como sería un itinerario, pues darles algunas guías de los temas más importantes a poder considerar al hacer un portafolio de inversión personal. Con esto quisiera iniciar con la premisa básica. Todos generamos ingresos, todos generamos recursos, todos tenemos múltiples ingresos durante toda nuestra vida comercial. Lo que sucede cuando vienen esos ingresos, normalmente nosotros comenzamos a que pagamos el colegio, que pagamos la casa, ya sea que la estemos pagando hipoteca o estamos pagando hasta el impuesto o la renta o lo que fuere, y comenzamos a distribuir nuestros recursos. Lo más sofisticado que muchas veces se llega, por lo menos principalmente en el tema latino, es a tener un presupuesto. Es decir, ah, ya tengo un presupuesto, sé lo que ingresa y voy a ponerlo en pequeños sacos o pequeños sobres o pequeñas guías por donde el dinero va a agarrar camino. Pero muchas veces es hasta donde nosotros nos quedamos de un grado de sofisticación de armar un portafolio financiero personal. Y a veces, o por lo menos esperaría que cada vez más frecuente, nos queda un recurso disponible, llamemos luego de quitar todos nuestros gastos de nuestros ingresos, si nos queda un excedente, ese excedente nosotros, pues tenemos que ver qué vamos a hacer con él. Muchas veces lo gastamos, algunas otras lo invertimos, lo metemos en el banco, lo ahorramos o decidimos hacer algo, pero tomamos como decisiones un poco, llamemos unilaterales, a veces que no llevan un plan o una estrategia. Entonces la idea, como les he estado mencionando, es que podamos ir compartiendo algunas ideas para que cuando tengamos esos excedentes, nosotros podamos saber claramente cómo poderlos utilizar de una forma más eficiente. Volvemos a lo mismo, hay muchas alternativas, hay muchas formas de hacerlo. Lo de hoy va a ser darles una normativa general de cómo sería un ideal de poderlo hacer. Entonces, cuando tenemos, voy a partir, por lo menos para efectos de esta presentación, voy a partir de que tenemos excedente. Es decir, que a pesar de que tenemos, algunos podemos tener compromisos diferentes o ingresos diferentes, para poder hacer un portafolio de inversión, estamos partiendo de que tenemos un excedente en nuestros ingresos que podemos utilizarlo de alguna forma o podemos encontrarle un camino estructurado mejor. Cuando nosotros hacemos, y ahora sí, cuando nosotros hacemos un portafolio de inversión, hay dos temas macros que hay que considerar. Macros, sé que se oye como una palabra general, pero grandes. Hay dos temas generales grandes que tenemos que ver y de estos van a haber algunos temas más específicos para poder tener estos grandes temas generales. Los temas generales, y me voy a anticipar al segundo, solo para mención, porque ya lo vamos a ver más en detalle, es que tenemos que considerar en nuestro portafolio de inversión, lo que tenemos que planificar el día de hoy, o sea, nuestro presente, y lo que tenemos que planificar para nuestro futuro. Que son dos cosas totalmente diferentes. Pero les puedo decir, muchas veces nosotros pensamos en solo lo que voy a planificar cuando hablamos de inversión en el futuro. ¿Cuánto voy a ganar? ¿A qué plazo lo voy a poner? ¿Qué alternativas de inversión voy a utilizar? Y demás. Eso es el futuro. Pero muchas veces en nuestra planificación de nuestro portafolio de inversión, olvidamos, no consideramos o no sabemos la importancia que tienen las decisiones financieras presentes. Y ahí es donde de alguna forma se hace una mezcla interesante con lo que ha sido mi vida laboral, financiera y educativa durante estos últimos 20 años, al mezclar la educación financiera con el tema también de lo que es el tema de la protección patrimonial, como lo es a través de la agencia de seguros. Cuando es agencia de seguros, usualmente, o hablamos de seguros específicamente, muchas veces pensamos a aquel vendedor insistente que quiere vendernos el seguro de vida, o que quiere que le cambiemos el seguro médico, o que simplemente va detrás del seguro de mi auto. Esa es la forma más simplista de poder ver un tema de seguros y que lamentablemente muchos corredores, también ese es su único día a día, es colocar un servicio, no establecerlo dentro de una estrategia de inversión de protección del presente. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, la palabra clave es cuando queremos ver esta parte del presente dentro del portafolio de inversión personal, se llama planificación patrimonial. La planificación patrimonial tiene dos elementos. Vamos a ir, como les digo, de lo más amplio, vamos a ir poco a poco reduciendo para darles las ideas. ¿Y qué elementos tiene la planificación patrimonial? La primera, que es la más obvia, que es la que les he mencionado en este momento, es el tema de seguros. Los seguros son una parte fundamental, pero crucial, de un portafolio de inversión sano, porque es algo sano, crucial, o deberíamos verlo antes de siquiera ver el tema de futuro. Lo voy a hacer con un ejemplo, aunque voy a ir adentrándome ligeramente sobre los elementos importantes a considerar en esta área específica, en que, por ejemplo, nosotros muchas veces, yo he escuchado, porque obviamente ya después de 11 años de hablar de temas de finanzas, he escuchado a personas que dicen, ¿saben qué? Yo tengo suficientes ahorros, que si me pasa alguna enfermedad, tengo el dinero para suplirlo, y así no le doy dinero a las aseguradoras, que todas son unos ladronas. Les digo porque eso es lo que he escuchado, ¿verdad? Entonces resulta que efectivamente llega la enfermedad, se lleva todos los ahorros de toda una vida, deja hipotecada una casa, tiene que vender una finca, y comienzan a perder todo el esfuerzo y todo el trabajo que se ha hecho durante toda la vida. Otro, otro punto de vista es que me dicen, ¿saben qué? A mí que me atiendan en el Ix, a mí en el Rusbe. Incluso les voy a decir, yo que vendo seguros durante 20 años, cuando contraté el seguro de gastos médicos mayores para mi familia, hablando con mi esposa, yo le dije, mira, voy a contratar este plan para ti y para las nenas, pero yo me voy a quedar fuera. A mí, llévenme a donde sea. A mí, donde caiga está bien, yo no importo. O sea, yo siendo hombre, yo siendo vendiendo seguros, yo mismo tenía una mentalidad de que a mí donde sea. Después, mi esposa obviamente de una forma muy cariñosa, muy particular, muy dulce y demás. Ustedes pónganle el emoji que ustedes gusten a esa emoción en la cual ella me expresó que estaba loco. Ella jamás en su vida iba a permitir que yo, si mi vida estaba en juego, de no tener el mejor cuidado médico. Y ante no tener los recursos, o no ser la mejor forma de utilización de recursos, pues que tenía que estar en la póliza de seguro junto con ellas. Por supuesto, comprenderá que obviamente decidí con toda la nobleza del corazón acatar su consejo y, por supuesto, involucrarme dentro de él. Porque realmente, de alguna forma, uno tiende, o muchas personas o algunas personas, tendemos a pensar de forma diferente, hasta que comprendemos la importancia de lo que conlleva tener una adecuada planificación de los seguros en el caso específico de un portafolio de inversión. Seguro de vida. Hay tres. No, hay tres. No me voy a estirar mucho y solo, como insisto, la idea del día de hoy es darles unos lineamientos, o por lo menos una guía, que es como está titulado. Seguro de vida. ¿Cómo normalmente se contrata el seguro de vida? Seguro de vida usualmente es, te ofrezco 100 mil y te cuesta tanto. Dólares o que sale, lo que usted guste. O le dice cuánto cuesta. Yo normalmente le pregunto a las personas cuánto tienen contratado de seguro de vida. Y la gran mayoría no saben. Saben cuánto pagan, más no saben cuánto de protección tienen. Entonces, en esta línea, lo que nosotros tenemos que ver es que cuando estamos hablando de un portafolio de inversión, significa que el seguro de vida tiene que tener una función específica relacionada con dinero, no relacionada con emociones. Es que yo lo hago, y es, llamemos, la forma más común de vender un seguro de vida para proteger a su familia. Usted les demuestra cuánto les ama, para poderle, si usted no está, que siempre digan qué especial papá, que siempre proveeó para la casa. Esa es la parte emocional. Pero para un portafolio de inversión, la funcionalidad de un seguro de vida es la reposición de los ingresos de la persona que los lleva a casa. Así de sencillo. ¿Cuánto ingresa la persona que lleva el recurso al hogar? El seguro de vida debería retornar esos mismos ingresos a casa. No más. Pues más nunca va a caer de mal, pero por lo menos no menos. ¿Y quién entonces debería contratar el seguro de vida? Aquellos que lleven o aporten ingresos al hogar. Hay familias en las cuales ambos trabajan y ambos aportan, y los ingresos son necesarios para mantener el estilo de vida. Ambos deberían tener protección de seguro de vida. ¿Por qué cantidad? El equivalente a lo que representan en dinero para su familia. Si se dan cuenta, aquí es un enfoque, cuando hablamos de un portafolio de inversión, un enfoque totalmente diferente a porque amas a tu familia. No. Es cuánto represento y cuánto dinero necesitaría contratar para que si yo falto, ese ingreso siga llegando. Los seguros de vida pueden ser tan sofisticados como uno los desee. Lo que pasa es que uno solo sabe, contrato 100 mil y me dan 100 mil. No. Entonces se pueden dejar, por ejemplo, tengo deudas por 25 mil, dejo 25 mil para pago de deudas, y quiero que le pasen a mi familia 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares mensuales, que es lo que yo represento financieramente a mi familia durante los próximos 5, 10, 15, 20 años. Entonces uno comienza a estructurar adecuadamente un seguro de vida. Ya no es solo tenerlo porque es bueno o porque nunca cae de más poder dar plata. No. Ya tenemos una forma en la cual nosotros estamos realmente utilizando el seguro de vida como parte de nuestro portafolio de inversión, solo que en la versión presente. No ahundo más. Obviamente si alguien tiene alguna duda relacionada, por supuesto con mucho gusto podemos ver los detalles de esto, pero son unas pinceladas para que nosotros veamos. Ah, yo no tengo así mi seguro de vida. Yo no había contratado, los dos trabajamos, pero solo una parte tiene contratada y no sé si tiene la parte contratada, es despertar esas inquietudes y poder tener todos esos lineamientos para tomar decisiones financieras acertadas en cada uno de estos pasos del portafolio de inversión. Seguro médico. El seguro médico es usualmente uno de los pocos seguros que no se venden. Normalmente tenemos la idea de comprarlo y más en esta temporada que nos tocó extraña de COVID pues la necesidad se ha visto más necesaria. Sin embargo, también fallamos en el tema de la correcta contratación de seguro médico para un portafolio de inversión. Volvemos a lo mismo. Aquí lo que hablamos son números. Números. Aquí vamos, por lo menos para efecto de esta presentación, a extraer el tema de las emociones de cada uno de los temas que vamos a hablar. Los seguros médicos tienen categorías. De esas categorías están las categorías que te dicen gasto médico mayor. Por ejemplo, el que yo mencioné para mi casa que es no te cubro las cosas chiquitas porque tienes un deducible alto en la cual las cosas chiquitas solventalas tú y cuando sea una cosa grande, ahí entro a batear yo. Este tipo de seguros es uno de los seguros que obviamente son de la gama más alta, es decir, que tienen costo más alto porque tienen acceso a la mayor cantidad de hospitales. Yo les puedo decir que como agencia de seguros, luego de cáncer, las facturas más grandes que yo he visto son fracturas. ¿Fracturas? Diría usted, ¿qué es una fractura? Sí, he visto personas que es una persona que se cayó de una escalera, por decirle algo, de los que recuerdo. Otro que fue a ver un partido de fútbol, ya fue hace buen tiempo, retrocedió un pick-up, le pegó en la rodilla y en los dos casos en Guatemala la única solución era amputación porque no había el equipo necesario para ver ese tipo de intervención quirúrgica. No por la inexperiencia o la imposibilidad del médico de tratarla, sino porque no había el equipo necesario. Ambas se fueron a tratar a Estados Unidos, ambas están caminando perfectamente. Pero eso conlleva un capital muy grande. ¿Por qué razón? Yo pensaba, por ejemplo, y creo que es muy fundamental, cuando hablamos de protección patrimonial, que es lo que estamos hablando del portafolio de inversión en la parte presente, es porque una sola enfermedad, una sola fractura, es capaz de destruir nuestra estabilidad financiera. Entonces muchas veces nosotros arrancamos en el tema de seguros médicos contratando a los chiquitos. Esos seguros médicos son, te cubro la consulta del médico, te da medicina, te doy para los exámenes, pero cuando son cosas grandes, ahí son más limitados. Obviamente estos tienen un costo económico más bajo, y por lo cual nosotros queremos que si pagamos el médico nos den a nuestro cheque de vuelta, ¿verdad? O pagamos medicinas y no sentimos que es tan caro, pero por lo menos tenemos un retorno. Yo no digo que sea malo, simplemente les doy los lineamientos de tomas de decisiones en la cual si las posibilidades económicas lo permiten, es mejor tener protegido lo más grande, aunque nosotros paguemos los gastos menores, porque esos gastos menores no nos van a dejar en la calle. Simple y sencillamente van a ser gastos que no nos gustaría realizar, pero que los podemos pagar. Pero si mi hija pequeña me están diciendo que en Guatemala por una fractura me le tendrían que amputar su piernita, pues seguramente vería de vender mi casa, vender mi carro, liquidar todas las cosas que pudieran ser para que eso no sucediera. El seguro médico, esa debe ser su función. Realmente protegernos contra eventos financieros catastróficos, donde nuestro patrimonio esté en juego si no tenemos la cobertura necesaria. Obviamente dependiendo presupuestos y dependiendo mil cosas, podemos tener ambas. Sí, se puede tener ambas. Yo en algún momento tuve ambas, pero me di cuenta que lo que pagaba de seguro más mis copagos, resultaba mejor que yo lo pusiera de mi bolsa y simplemente tuviera la protección para las cosas más grandes. Entonces, esa es la función del seguro médico. Seguro de bienes. El seguro de bienes es usualmente el primero que se contrata y se deja el seguro de vida y se deja el seguro médico. El seguro de bienes, no digo que no sea importante, pero es el menos importante de los tres porque tiene algo que diferente a los dos primeros que acabo de mencionar. Los primeros dos tienen posibilidades de desastre financiero ilimitadas. Es decir, ¿cuánta repercusión financiera tiene en una familia que falte la persona que lleva los recursos a casa? Es casi imposible ponerle un número. ¿Qué repercusión tiene de una fractura en la cual aquí es amputación y en Estados Unidos sí se puede salvar? Las repercusiones son ilimitadas. Pero en el caso de los bienes son limitados. Hay unas pequeñas variantes que se las voy a comentar, pero la gran mayoría son limitadas. Es decir, mi casa es quizás una de las inversiones más grandes que toda persona hace, la casa. Si se llegase a quemar, que eso es algo que ninguno queremos, pero si llegase a suceder, el daño es limitado. Es decir, se limita al valor de la casa. O sea, podemos cuantificarlo a diferencia de los otros tipos de seguros que no sabríamos cómo poderlos cuantificar. Entonces, en el caso particular de lo que es el seguro de bienes o el seguro de bienes incluye vivienda, el auto. Quiero decirles que en Guatemala el seguro que más se vende es el seguro de autos y es el que realmente en el orden de importancias deberías llevar la tercera importancia. Entonces, por falta de conocimiento y falta de asesoría. El seguro de auto, solo para terminar con esa pincelada con el tema del seguro del auto, el seguro del auto tiene dos variables, cubrir mi vehículo y cubrir los daños que mi vehículo ocasione a otras personas. Todos deberíamos tener como mínimo el segundo porque el segundo de acuerdo a la premisa que les estoy tratando de compartir es el daño es ilimitado. Yo puedo pegarle a una chatarrita que vale cinco mil quetzales como puedo pegarle a una nave dirían los patojos que vale medio millón o un millón de quetzales. Puede costar fortunas de dinero. Recientemente en la oficina un vehículo asegurado el vehículo asegurado estaba casi en los cuatrocientos mil quetzales cincuenta mil dólares iban en una subida el vehículo paró este le pegó le dio un golpe relativamente leve pero se abrieron las bolsas de aire al abrirse las bolsas de aire en este tipo de vehículos de alta gama pues obviamente decían pero si solo es reponer las bolsas de aire y la lodera porque no pasó mayor cosa. Ese gasto fueron perdida total componer este vehículo cuando se habían ido las bolsas de aire implicaba cambiar tablero no sé qué computarización de un montón de cosas la cuestión es que se tuvo que hacer un pago total fue una pérdida total y se pagó completo el vehículo que es lo que yo quiero mencionar imagínese que fue al revés que usted iba a la parte de atrás y le pegó un golpecito a ese auto y le estallan las bolsas pues usted tendría que tener cuatrocientos mil quetzales en este caso ejemplo para poderlo absorber si los tengo y los puedo pagar perfecto pero no es la forma más inteligente de utilización de recursos fue cuánto tiempo le tomó generar esos cuatrocientos mil de ingresos entonces si es que es de contratar un seguro por ejemplo de vehículo la parte de terceros es más importante que la del vehículo porque mi peor escenario en caso de mi vehículo es que ya no tenga mi vehículo pero al menos no me quedo endeudado con una cantidad incluso mayor de lo que puede costar mi auto entonces estas son las consideraciones que quiero que ustedes vayan uniendo estas ideas cuando hablamos del tema de seguros que no solo es contratar un seguro es saber cómo funciona dentro de mi portafolio de inversión personal y la segunda que les mencionaba la primera era seguros dentro de la protección del presente y la segunda súper importante el tema del testamento ¿por qué es tan importante el tema el tema del testamento? principalmente tiene que fungir dos opciones fungir la opción de legado que es decir cómo voy a trasladar lo que he generado en vida cómo lo voy a trasladar a quienes yo desee si usted no especifica nada es pleito seguro y si lo especifica a medias va a ser muy probable un pleito les cuento una historia rápida estaba en alguna oportunidad en una institución bancaria en una cajita de seguridad iba a traer algunos documentos y hablé con la persona que estaba pues que se encarga de la cajita de seguridad que está en un lugar un lugar que nadie quisiéramos en la vida él creo que no le pega el sol en todo el día lugar húmedo encerrado super guardado encerrado bueno todas las cosas feas y él creo que no ha sentido el COVID él creo que hasta se sintió más libre si le dijeron que se va a trabajar a su casa creo que sintió la gloria entonces le tomé un poco de conversación y le digo mira ¿has visto alguna situación divertida que sucede acá? bueno no divertida pero sí curiosa me dice por ejemplo vinieron tres hermanos que había fallecido la mamá en la cual tenía obviamente nos entregaron una carta que teníamos que darles la caja de seguridad para que ellas decidieran y miren me dijo se comenzaron a pegar de gritos comenzaron a decirse de qué más se iba a morir la una de la otra si bien yo no estaba en ese mismo cuarto pues se oía de los gritos que pegaban se sintieron un poco avergonzadas y me llegaron a decir mire disculpe por lo que escuchó nos vamos a poner primero de acuerdo y ya luego de ponernos de acuerdo regresamos con usted y eso me dijo eso fue hace tres años no han vuelto a venir y ahí sigue la cajilla es decir si nosotros no dejamos claridad lo que podemos dejar son problemas a nuestros hijos divisiones uno muy común que veo en el tema de la educación financiera dejo una casa para tres hijos mi recomendación y se la digo de una vez y eso lo puede hacer parte de las decisiones de armar un portafolio de inversión es decir dejarlo a uno porque puede ser uno a veces piensa le voy a dejar la casa a mi hija para que por lo menos casa tenga no importando qué y dado caso se la voy a dejar solo a ella y a mis otros dos hijos este lo veo que es un negociante y que puede poner un negocio les contrato un seguro de vida uno a cada uno que les entreguen efectivo y a mi hija le entrego la casa pero a veces dejar una casa para un para dividirlo entre tres hermanos con buenas intenciones a veces lo que dejamos son problemas y eso se puede normar eso lo podemos arreglar en vida y eso podemos eliminarle una cantidad de problemas a muchas personas voy a ir adelantándome porque estos temas si se da cuenta me emocionan es algo que realmente lo he visto tantas veces que me gustaría todavía adentrarme más pero le estoy dejando las pinceladas para que usted pueda ir viendo qué aspectos podría usted mejorar dentro de su planificación patrimonial pero no quiero pasar este punto sin hablar del tema de custodia custodia principalmente es algo que casi nadie hace que se puede dejar perfectamente estipulado en un testamento es que sucede por ejemplo usted va con su esposa voy a ponerme yo de ejemplo voy con mi esposa haciendo alguna actividad en la cual faltamos los dos un accidente de tráfico morimos los dos qué va a pasar con nuestras hijas qué pasa con ellas una cosa es dejar los bienes otra cosa es qué pasa con la custodia de hijos menores de edad si usted no lo estipuló la ley entra a decidir por usted hay una normativa legal en la cual primero se le da al papá del esposo si no es el papá del esposo luego es el papá de la esposa y hay una serie de lineamientos sobre los cuales entregan a sus hijos yo cuando supe eso casi que no dormí hasta tener arreglado eso por ejemplo en mi caso hubiera sido mi papá mi papá es una persona mayor una persona sobreviviente de cáncer no era la persona apropiada o no es la persona apropiada para encargarse de unas niñas para su educación y demás eso usted puede dejarlo literalmente decidido de quién sería la persona que tendría o le gustaría a usted que pudiese ser la persona que se encargue de la custodia en mi caso decidimos un pariente un pariente con mi esposa y le fuimos a hablar a este pariente si quería pues obviamente asumir esa responsabilidad en caso faltáramos los dos pero aquí viene el aspecto también recuerda aquí no es emoción ¿verdad? decir a la sí ella como quiere a su sobrino sí pero ¿y de qué plata? porque también pues es cierto a todos nos cuesta con nuestros hijos imagínense con hijos adicionales entonces obviamente eso se puede estructurar dentro del portafolio de inversión dentro del área de seguro de vida en la cual yo tengo estipulado que si yo llego a faltar conjuntamente con mi esposa le vamos a entregar una cantidad de recursos a la persona que va a ser la encargada de la custodia de mis hijas en la cual le entrego una cantidad de junto porque me imagino que obviamente los cuartos tendrán que ampliarse porque no cabrían todos ahí y segundo le pasaría una cantidad mensual que es la que yo le proveo a mi familia en este momento la que no recibiría a mi esposa porque falleció junto conmigo y la que le daría a la persona para que mis hijas no sean una carga hasta ese nivel de intensidad o de detalles es que podemos nosotros tener estrategia para la planificación patrimonial de nuestro presente imagínese todo esto es apenas para ver el presente apenas ahora iniciamos a ver lo que es el tema del futuro mientras tomo un sorbo de café para tener un poquito todavía más de aire para poder conversar con ustedes viene la parte ahora sí ya que nuestro presente está claro ya le podemos pasar así como esa mano de pintura que usted ve en la gráfica ya podemos pensar en el futuro porque ya tenemos lo más importante ya está resuelto muchas veces arrancamos por el futuro como les decía y dejamos el presente pero bueno ya tiene ideas suficientes para arrancar con el presente ahora vayamos con el futuro el futuro es el primer gran paso es tener un fondo de emergencias de mil póngale mil quetzales póngale mil dólares póngale mil euros póngale mil pesos lo que usted quiera pero por lo menos tenga mil y yo sé que usted puede decir pero ese es parbolitos uno ¿quién no tiene un fondo de emergencias de mil? le doy una estadística de acuerdo a la entidad déjeme se me fue ahorita el nombre voy a recordar en Estados Unidos quienes llevan todas las estadísticas financieras la Reserva Federal Reserva Federal de Estados Unidos el 57% de norteamericanos no tiene un fondo de mil dólares disponible el 57% de los norteamericanos estamos hablando que es el país que nosotros tomamos por referencia por más rico que tiene un ingreso per cápita de 60 mil dólares al año le pongo referencia a Guatemala esta estadística la tengo a enero puede ser que haya variado pero en Guatemala somos 4 mil 500 dólares de ingreso anual per cápita está hablando un monstruo que es 12 15 veces más grande que nosotros y el 57% de sus habitantes no tienen un fondo de mil dólares sin necesidad de endeudarse en caso de una emergencia así que no es poca cosa yo le diría es un paso fundamental e inicial y hasta básico si usted quiere pero tener esto estos mil dólares en los cuales deben estar accesibles el frasquito que está puesto ahí fue puesto con intención que sea fácilmente accesible 24 horas debe usted tener acceso ya sea a través de un cajero automático o de la forma que usted desee tener esta cantidad disponible sin esto estamos hablando de mucha sofisticación pero con una ausencia importante segundo paso es tener lo que le llamo salud financiera de al menos 3 a 6 meses de nuestros ingresos mire si algo nos enseñó este COVID es que si nosotros consideramos que podíamos tener siempre trabajo siempre negocios siempre la gran mayoría nos dimos cuenta que los ingresos pueden faltar en determinado momento y cuando pueden faltar es donde el respaldo del ahorro que nosotros tengamos es el que nos va a dar ese respiro yo no sé cómo fue usted al inicio del tema de COVID pero pensábamos que iba a ser algo pasajero yo lo pensé un mes dos meses tres pero así rapidito ya vamos ya vamos a llegar al año y todavía no hay forma en que la nueva realidad regrese para esto es que nos sirve tener una estabilidad financiera de al menos aconsejablemente de tres a seis meses que usted pueda tener para poder cubrir eventualidades como las que estamos manejando ahora para finalmente ya poder conversar de lo que es un portafolio de inversión y este portafolio de inversión como lo pueden ver en esta lámina me gustó mucho porque es como tener un archivo el portafolio es tener un archivo pero que tiene distintos sobres o distintos folders distintos files distintos lo que usted quiera mencionarle donde usted va a distribuir los excedentes que tenga de su capital o de sus recursos para poder invertir de forma de acuerdo a varios factores que vamos vamos a ver ahora pero eso es lo que busca un portafolio como bien lo decíamos el tener un orden creo que es la siguiente sí la siguiente lámina que es tener una estrategia es decir no solo ah lo meto porque me hablaron de este banco y yo creo que este sería bueno o muchas veces lo tenemos hasta en la cuenta monetarios porque no sabemos qué hacer mientras decido qué hago se queda ahí y cuando se queda ahí no lo estamos haciendo no digo que sea malo simplemente no tenemos una estrategia apegada a lo que nosotros querramos hacer entonces comienza el tema de cómo hago una estrategia adecuada para poder tener un portafolio de inversión voy a mencionarle algunos términos que son unos términos que son importantes que ustedes conozcan perdón para los que ya sepan qué es pero estoy tratando de aquella persona que nunca los he escuchado de ponerles en alguna forma una forma sencilla de poder comprender qué son la primera es diversificación cuánto escuchamos desde nuestros abuelitos que decían que todos los huevos no se deben poner en la misma canasta que hay que ponerlo en diferentes pues bueno en un portafolio de inversión vamos a escuchar de forma constante la palabra diversificación que es obviamente en qué partes o en qué folders vamos a poner los distintos recursos que tenemos nosotros a poder utilizar la diversificación por supuesto es algo muy importante porque nos permite tener una menor o lo que se llama una dispersión del riesgo ahorita voy a entrar con el concepto de riesgo y se lo voy a ampliar pero hablemos un poco también del time frame time frame es el tiempo en el cual vamos a exponer nuestro dinero no es lo mismo decir que un portafolio de inversión va a ser igual a una persona que tiene 65 años una persona que tiene 50 una persona que apenas tiene su primer trabajo de 25 años como dependiendo del plazo de tiempo de vida una persona puede ser un poco más agresiva o puede tener un plazo de tiempo mayor que una persona que debe ser más conservadora porque su tiempo de inversión va a ser menor entonces el time frame o el tiempo o el rango o el periodo de inversión también va a ser diferente a cada una de las personas volatilidad este es uno de los más técnicos que le voy a mencionar por lo menos en mi exposición no es muy complicado pero si es importante saberlo volatilidad básicamente como usted lo puede leer en la lámina es la frecuencia e intensidad de los cambios ¿qué significa esto? ustedes ven esa gráfica que está allí que hay una gráfica que tiene subidas y bajadas que usualmente vemos esa lámina y la asociamos a la bolsa de valores que sube que baja la volatilidad es qué tan alto es la subida y qué tan baja es la bajada es decir qué tan intensos son esas líneas que usted ve que suben y bajan cuando son breves o son muy chiquitos significa que la volatilidad es baja y cuando son muy pronunciados significa que la volatilidad es alta ¿qué es eso importante para usted? es decir que cuanto más posibilidad o más pronunciada es la volatilidad mi expectativa de retorno como posible pérdida de una inversión es más alta mientras que cuando es más pequeña pues literalmente mi posibilidad o mi exposición a lo que va a ser el siguiente término que vamos a compartir que es riesgo mi exposición a perder el dinero es menor hablemos un poco de riesgo ya vamos a entrar con las categorías llamemos las categorías que hay de inversionista que con eso voy a estar en la parte final de mi presentación para darles el espacio a preguntas el riesgo todo tiene riesgo es que hay veces que decimos no es que yo no quiero tener riesgo todo tiene riesgo es decir si usted dice yo voy a ir al trabajo usted tiene un riesgo de no regresar a su casa ¿por qué? porque le pueden robar le pueden matar puede chocar hay mil cosas que pueden suceder y eso es un riesgo ¿qué tan alto es el riesgo? esa es la eso es lo que se le llama la dispersión del riesgo si yo literalmente no salgo corriendo de mi casa porque voy con buen tiempo voy a una velocidad más moderada ya tengo el café listo no estoy viendo mi celular o mi teléfono móvil mientras voy llegando al oficio es decir si hago más pasos precautorios mi riesgo se disminuye es decir la dispersión de mi riesgo es menor ¿eso significa que no puedo chocarme o no puede pasar? no pero mis posibilidades de que algo suceda son menores no hay cero riesgo en nada entonces eso es bien importante que todos lo sepamos no hay cero riesgo en nada lo que sí podemos hacer es minimizar el riesgo en base a todo lo que hemos estado conversando en estos momentos cómo podemos diversificarlo cómo podemos tener un periodo de tiempo adecuado y cada uno de estos estos conceptos que tener una volatilidad adecuada podamos tener un riesgo adecuado y finalmente la palabra última antes de entrar a las a los tipos de inversión que se pueden realizar es el acceso miren hay un montón de posibilidades de inversión muy bonitas hay una por ejemplo que te dice yo te estructuro tu portafolio de inversión para que podamos y puedas tú invertir en la bolsa de Estados Unidos como tú quieras sí perfecto acceso 2 millones de dólares listo tienen los 2 millones de dólares sí puedes tener acceso a que hagan eso por ti pero eso no es para todos bueno existen ya lo vamos a ir viendo fondos de inversión mutuos en las cuales te garantizan tu capital buenísimo pero este te pide por lo menos que puedas ahorrar 200 dólares al mes durante 10 15 o 20 años obviamente de 2 millones a 200 dólares mensuales por 15 años es mucho más accesible pero podría ser en determinado momento alguien que no lo sea es decir el acceso a tener alternativas de inversión también va a ser un factor para poder considerar en el portafolio de inversión ahora sí veamos los tres tipos esto vamos a ir relativamente rápido porque vamos a ya vimos los conceptos generales una persona conservadora y me gustó esta lamina donde ustedes pueden ver latas en las cuales está guardado el dinero yo no sé si alguna vez sus abuelitos y todo metían dinero dentro de los botes de café y lo dejaban así guardado entre todas las tazas era así como para que se les olvide y siempre sabían dónde estaba y cuando había una emergencia cabalmente ahí era donde obtenían su dinero esto es lo que llamamos también tener el dinero bajo el colchón son las personas que tienen volatilidad baja no quieren sorpresas de subidas y bajadas ellos quieren a mí me ofrecieron ya lo vamos a ver ahorita ejemplos me ofrecieron me van a pagar el 3% el 4% el 5% y yo no quiero estar viéndose subidas y bajadas y a mí eso no me gusta no lo quiero entonces quienes quieren una volatilidad baja usualmente también que no quieren tener un plazo muy largo que quieren tener uno a tres años en su plazo de inversión pues son consideradas personas que son inversionistas conservadores y aquí básicamente son instrumentos bancarios certificados de depósito bonos del tesoro que aunque ya conllevan algún grado de riesgo son consideradas inversiones sumamente estables por ser sumamente estables las posibilidades de retorno van a ser relativamente menores se van a pagar si es en quetzales pensemos que de un 6% para abajo y si son en dólares estamos hablando de un 3% en dólares hacia abajo aquí no estamos pagando nuestra inversión que genere demasiado sino que queremos ser más conservadores o que haya menos fluctuación esto puede ser un perfil es decir yo soy conservador y yo quiero invertir de esa forma y así me siento como fantástico o puede ser como lo vamos a ver al final luego de ver las tres tipos yo quiero tener una mezcla quiero tener una cantidad de dinero en conservador quiero tener una cantidad de dinero en moderado y quiero tener una cantidad de dinero agresivo particularmente hacer una mezcla es lo que a mí particularmente me gusta más es lo que yo hago y es lo que estoy convencido que mejor funciona moderado aquí vemos de que ya la volatilidad es media es decir ya los altos son más altos las posibilidades de retorno también son más altas pero ya tenemos que pensar en periodos de inversión de 3 a 20 años un ejemplo de ellos bienes raíces es una de las más frecuentes después de tener un certificado de depósito en el cual nosotros decimos ¿saben qué? yo voy a comprar un apartamento y lo voy a poner a rentar eso es seguro eso es conservador no eso es una inversión moderada ¿por qué es una inversión moderada? porque nos dimos cuenta por ejemplo en las temas de oficinas o por lo menos le puedo hablar en las oficinas en el edificio en el cual estoy yo hay una desocupación enorme las rentas bajaron de una forma enorme yo me pude trasladar en una oficina del doble más grande pagando un 20% más económico a raíz de todos estos temas de COVID es decir si hay fluctuaciones incluso en temas de bienes raíces ¿qué pasó con una persona que estaba rentando una casa y la persona a la que le estaba rentando pues ya no puede pagar se quedó sin trabajo en mi caso tenemos una propiedad la cual estamos rentando la cual su negocio era llevar productos al Salvador cierran las fronteras imagínese cómo se queda su posición financiera pues obviamente me repercuten mis ingresos ¿significa que invertir en bienes raíces es malo? por supuesto que no pero que nosotros a veces lo que hacíamos como conservador y realmente estamos tomando un riesgo moderado los montos o los accesos para invertir son accesos considerables lo cual lo hace ser una estrategia moderada ¿qué es buena? perfecto vuelvo a lo mismo yo soy un creyente de hacer una mezcla adecuada entre conservador moderado y agresivo a mí me gusta mucho lo que mencioné de una forma muy rápido como una estrategia moderada lo que son los fondos de inversión garantizados que es que se invierten en un índice bursátil en Estados Unidos que es el Standard & Poor's en los cuales usted puede ahorrar desde 200 dólares al mes durante 10, 15 o 20 años es una forma de ahorro pero usted gana lo que gana el índice que históricamente ha ganado un 10% y lo que tiene de interesante o por lo cual puede estar dentro de una estrategia moderada a pesar de que esté invertido en bolsa es porque tiene una especie de seguro se llama realmente notas notas ay se me fue el nombre de la palabra notas estructuradas pero notas estructuradas en la cual hay 5 de los grandes bancos de Estados Unidos que dicen si por cualquier razón este índice llega a estar en pérdida nosotros vamos a pagar no solo el capital sino vamos a pagar una tasa de retorno anual que en este caso es el 4% entonces usted tiene lo mejor de poder conseguir lo máximo de la bolsa pero también tiene una posibilidad de poder tener un retorno garantizado por eso entra dentro de la estructura de una estrategia moderada porque tiene un respaldo si usted invierte directamente en la bolsa ya no es moderado ya es una inversión agresiva entonces hay que tener claro que cuando hablamos de fondos mutuos hay fondos mutuos garantizados que te garantizan capital y te garantizan incluso un retorno si quiere información de esto con gusto podemos asesorarles en esa vía se necesita cierto capital pero se necesita tiempo por eso les decía el time frame es importante ¿por qué los bancos se animan a poder garantizarlo? porque saben que en el tiempo se va a poder cumplir lo estipulado pero si fuera un tiempo inferior no podrían dar ese tipo de garantías ya pasaría a ser lo que estamos viendo ahora una inversión agresiva donde la volatilidad es alta recuerden volatilidad son los altos puedo ganar 20% puedo ganar 50% pero podría perder 20, 30, 50 aquí no hay time frame porque realmente las inversiones agresivas puede que tomen recuperarse un año puede que tomen recuperarse 5 años puede que tomen recuperarse 20 años o puede que nunca se recuperen o puede ser que en un solo año recupere todas las pérdidas y una ganancia todavía muy importante ejemplos de lo que pueden ser inversiones o el estilo o el perfil de inversión agresivas una es criptomonedas es una forma en la cual hoy día de hecho es algo de lo que voy a hablar en un taller el día de hoy por la tarde si alguno quiere le mando a Sandy el link para que puedan ingresar es gratuito de ver cómo funciona y cómo es qué funcionan las criptomonedas qué hacen por qué deberíamos considerarla como una inversión es una inversión sumamente interesante tiene un acceso bajísimo una persona puede invertir en criptomonedas desde 5 dólares ese es el piso de acceso en una forma única pero también obviamente vamos a ver saltos de crecimiento exageradamente altos pero también pueden haber bajas exageradamente pronunciadas no es para todos pero sí es accesible para todos lo cual lo hace una estrategia interesante y hay algo que muchas veces nosotros no lo consideramos como agresivo pero son los emprendimientos los emprendimientos nosotros lo miramos como quiero salir del trabajo para poner un emprendimiento emprendimiento es quizás de las inversiones más arriesgadas que hacemos ponemos capital hipotecamos nuestra casa tenemos inventarios tenemos que tener personal ser emprendedores no es poca cosa conlleva una cantidad de riesgo importante sí pero así también es la posibilidad de retorno es correcto si esto no es malo cuando yo menciono conservador moderado agresivo no estoy diciendo que una cosa sea buena o sea mala sino simplemente conlleva una mezcla de riesgo y posibilidades de retorno diferentes ¿dónde va a estar el secreto de todo? es como podemos ver todas estas pinturas que están sueltas y es todo lo que yo les he mencionado son pinturas que están aisladas cómo nosotros hacemos la mezcla es lo que se va a ver como está en la parte derecha de la imagen ustedes van a poder ver cómo una mezcla adecuada una estrategia intencional y racional de la utilización de los recursos va a ser mi obra maestra cómo lo voy a hacer a mí me llamó la atención eso de criptomonedas que han dicho el fondo moto yo podría y tengo una mi casita pero también tengo un certificado de depósito genial usted puede decidir yo voy a poner el 20% de mi capital en conservador voy a poner un 40% de mi capital en moderado y voy a poner el resto en agresivo o al revés se decide qué es la estrategia que usted mejor considera para que pueda tener el mejor resultado posible de su portafolio inversión cierro con esto me dediqué a hablar eminentemente de dinero saqué la puse la racionalidad encima de la emoción pero obviamente siempre el equilibrio va a ser lo adecuado nunca no importando cuánto dinero cuánto excedente tengamos el correcto balance es cuando no sacrifiquemos lo más importante que es nuestra relación con nuestra familia hablé de seguros y le dije que le quité toda la parte emocional porque lo que queremos reemplazar es el ingreso de una persona sí pero eso no va a restar jamás el amor que sintamos con nuestro conyugue nuestros hijos nuestra familia de querer que siempre tengan educación de que tengan alimento de estar nunca sacrificando por muy estructurada que sea un portafolio de inversión lo más importante que es nuestra familia así que me pasé unos minutitos 45 habíamos hablado con Sandy pero vamos arriba de los 50 minutos así que por lo menos espero haberles dado una pincelada bastante llamemos abuelo de pájaro abuelo de avión ya que están comenzando a volar por ahí tal vez los vieron en la parte de atrás que estarán ahí subiendo y bajando pero con mucho gusto puedo abrir un espacio para preguntas que les cedería a ustedes que puedan hacer no sé por qué medio Sandy tendrá la la indicación adecuada y obviamente ahí les dejo los datos de contacto si ustedes quisieran seguirme en los distintos medios pues ahí lo pueden hacer así que voy a dejar de compartir pantalla para que pueda yo me imagino y aprovecho ahora Sandy Carola si ustedes gustan no sé si por la vía del chat o si alguien verbalmente si quieren aprovechar lo que estamos verbalmente podrían hacer la consulta y hacer la respuesta pues con mucho gusto la puedo responder yo pienso que verbalmente César así sí que que abran sus micrófonos quien desea hacerle alguna pregunta gracias César buenos días muy muy interesante toda la información que compartió me interesa el tema de criptomonedas que mencionó si me pudieran mandar el link se lo agradecería mucho con mucho gusto se lo envío a Sandy para que ella lo tenga y se lo pueda reenviar ahí es un link solo de registro y va a ser hoy a las 3 de la tarde donde vamos a conversar sobre ese tema específico pero si alguien no va a ingresar y quisiera alguna particularidad de eso con gusto la conversamos no significa que tengan que participar del taller necesariamente yo se lo mando Eliseo con mucho gusto tengo una pregunta acá César de Bárbara Toledo dice los depósitos a plazo fijo ¿qué tipo de inversión son? depósitos a plazo fijo son conservadores conservadores realmente no va a tener mayores sorpresas va a tener una tasa de interés garantizada usualmente son por plazos preestablecidos seis meses un año por lo menos los usuales y convencionales entonces ahí normalmente tiene una expectativa conservadora sabe cuánto va a tener no va a tener mayor fluctuación eso es estrictamente conservador si la mayoría de sus inversiones están por esa vía pues usted lo está haciendo de una forma conservadora lo que valdrá la pena es en base a lo conversado hoy ver si usted quiere ampliar su portafolio o se siente cómoda en esa vía y permanecer ahí gracias César hay otra pregunta bueno es más una sugerencia dice gracias por la información y me gustaría una segunda parte así que ahí tiene usted la palabra nosotros comunicamos a nuestra comunidad y usted pero claro ahí César dirá vamos a conversar con gusto excelente oye buenos días si me si me permiten primero que nada felicitar a Faces por esta iniciativa de esta de este conversatorio porque creo que es un tema muy interesante felicito a Sandy y a Faces por esta iniciativa de tener a una personalidad como César César yo soy tu fiel seguidor tu programa de trascendencia financiera realmente ha impactado en muchos aspectos de mi vida en toma de decisiones analizar diferentes temas así que felicitarte por esa proyección que tú tienes y lógicamente el hecho de que estás logrando como bien se llama tu programa trascender en muchos de nosotros así que primero que nada felicitarte por eso y la verdad todo el conocimiento que tú transmites a través de tus programas y por ejemplo con esta con esta presentación que acabas de hacer creo que es algo súper interesante es algo de lo cual carecemos nosotros en nuestro medio de esa información y educación financiera que definitivamente es algo básico que todos deberíamos de tener y que definitivamente pues debemos de buscar la manera de irnos empapando un poco más y sobre todo y hablando un poco también del impacto que tiene Faces que es un manejo con jóvenes creo interesante el poder que los jóvenes también vayan involucrándose y nosotros como papás lógicamente la manera de ver cómo les hacemos a ellos transmitir ese conocimiento de manejo financiero mi pregunta mi pregunta César va encaminada precisamente esto es un tema muy amplio y lo que tú has hecho hoy es demostrarnos así a grandes rasgos en dónde es que uno puede ir manejando las diferentes inversiones y muchas veces tú lo has comentado en tu programa la importancia de asesorarse con alguien experto en finanzas no tener un asesor financiero poderse sentar y hacer un análisis porque es tanto lo que se puede manejar que uno se puede perder ¿cuál es tu consejo tu recomendación? por ejemplo yo no conozco acá asesores financieros con los cuales poderse sentar tú haces esa tú puedes asesorar en esa parte de manera personal o cómo recomiendas tú que uno busque un asesor financiero esa es una gran pregunta y bueno gracias por las palabras y gracias por por seguir ahí los programas hacemos bastante esfuerzo en tratar de generar el mejor contenido posible y cada vez pues obviamente ese esfuerzo se ve reflejado en palabras como las que ha mencionado y muchas gracias en el tema de la pregunta si nosotros podemos hacerlo tenemos realmente una es decir en Estados Unidos hay muchos asesores financieros por ejemplo que literalmente a veces son asesores financieros que cobran un fee o una comisión por dar su punto de vista y hay otros que son vendedores llamemos de determinadas empresas en Guatemala pues no hay no hay realmente no hay asesores financieros o hay muy pocos llamemos de los que pueden cobrar una comisión por dar su opinión y dar su asesoría entonces lo que de alguna forma hemos estado iniciando a implementar por lo menos hablo de mi parte es hacer un cobro o un fee por asesoría en el cual si las personas adquieren alguno de los planes que nosotros tenemos pues bueno de ellos ganamos una comisión y nosotros reembolsamos esa 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 asesoría proporcionada una manera de poder hacer como una una mezcla de una mezcla de lo que existe realmente en Estados Unidos porque no la hay y realmente lo que hay son vendedores de seguros o vendedores de inversiones o vendedores de un montón de cosas pero no realmente no la experiencia completa en poder ir como quedando desgranando paso a paso entonces o que lo haya y que yo no yo no les conozca pero si lo ideal e inclusive les digo esta esta presentación está siendo grabada entonces lo interesante es que pueden estar viéndolo poniéndole pausa porque fue a una velocidad sumamente rápida entonces de decir ok seguro de vida ok estacionémonos con el seguro de vida como es que estamos que es lo que debemos hacer y entonces entra el tema de la asesoría de BSSR sobre el seguro de vida entonces tener una reunión específicamente con un asesor financiero y decir como estructuro mi seguro de vida estos son los ingresos estas son las edades de mis hijos porque por ejemplo ¿para qué quiero yo tener cuánto tiempo debería yo garantizar los ingresos a mi familia? mínimo para que los hijos terminen el colegio por mención o sea hay ciertos parámetros que los cuales son solo para estructurar el seguro de vida ah ahora vayamos al seguro médico ahora pasemos a bienes ah perfecto ya tenemos esas tres estructuras de presente ahora vayamos a la siguiente y así ir poco a poco como un juego de legos ¿verdad? irle poniendo un lego encima del otro pero por favor también Sandy yo le puedo pasar aunque ahí estuvieron los datos principales de donde pueden ubicar generales llamemos de redes sociales y demás pero con gusto le puedo pasar a Sandy y le da mi información particular si alguien quiere profundizar gracias César sí yo se los voy a mandar a los asistentes ¿verdad? al al Zoom y tengo otra pregunta acá no sé si podemos por supuesto por favor ya me emocioné así que adelante ok César tiene alguna opción sobre el mercado de opciones dice entiendo que son oportunidades de generar dividendos en poco tiempo ¿correcto? sí no tengo opciones o sea personalmente no tengo una alternativa de opciones he huido un poco de lo que son opciones también hay un tipo de opciones de opciones de inversión llamadas binarias está también lo que es posible poder generar recursos a través de Forex son muy arriesgadas a mi gusto son inversiones que o tiene uno mucho conocimiento o así como puede ganar puede perder yo soy llamemos muy partidario y una que sí nosotros podemos asesorar porque la conocemos es de los fondos mutuos de inversión garantizada como la que les mencioné el punto de partida son 200 dólares hacia arriba por un espacio mínimo de 10 años puede ser 10, 15, 20 o si quiere tener posibilidades de inversiones agresivas yo particularmente prefiero las criptomonedas las entiendo mucho mejor soy usuario de esa inversión no tengo sí le puedo recomendar una billetera electrónica con la cual puede hacerlo no tengo ninguna relación comercial con ellos pero es la que la única que funciona en Guatemala porque billeteras electrónicas hay muchas pero que funciona en Guatemala es la única lo cual pues solo llegar a esa conclusión yo he estado con billeteras electrónicas para poder invertir en criptomonedas que no puedo retirar el dinero y lo tengo metido ahí y a pesar de que tengo retorno no los puedo sacar entonces a experiencia personal he tomado malas decisiones no malas decisiones he tomado decisiones que no son las correctas hasta ahora que yo ya puedo descansar en que hay una alternativa interesante yo si dado caso quiero posibilidades de retorno alto en mi caso particular por eso me gusta mencionar el tema de criptomonedas arriba de forex arriba de opciones o incluso este tema de binarias gracias perdón perdón Sandy solo le ruego un momento esta parte de la de la billetera para criptomonedas será alguno de los puntos que se toquen por la tarde sí de hecho se la puedo mencionar de una vez si hay alguien que no se vaya no va a ingresar la billetera se llama Abra literal como de Abra A B grande R A o sea es Abra es la billetera electrónica porque me gusta es porque se puede depositar y se puede retirar en Guatemala ya solo con eso la hace única y vamos a conversar un poco de cómo es también quiero contarles que hemos tenido tanta pero de verdad tanta gente interesada y hay tan poca información y hay gente que literalmente no sé si a ustedes les ha llegado pero invierte en Amazon y vuelve a ser millonario ahorita es buscando realmente oportunidades de de sacarle de sacarle el dinero a la gente no estoy diciendo una en particular pero hay muchas que son en ese estilo entonces nosotros nos hemos enfocado mucho en esto solo para que ustedes tengan idea no sé cuántas personas finalmente vayan a participar porque una es la cantidad de personas que se registran otra es la cantidad de las personas que asisten pero solo para el taller de hoy hay registradas 600 personas entonces va a ser algo en lo cual hay mucho interés por conocer y nuestra intención es que sea pasito a pasito y que sea fácilmente comprensible algo que puede ser tan sofisticado como querramos pero si ustedes se dieron cuenta hoy hablamos de muchos temas que son bien sofisticados pero al menos mi intención y espero haberlo logrado es que se entendieran de una forma como que fuera de plasticina uno que no haya de precio lógico tan sencillo que es no es tan sencillo pero por lo menos la intención es de que se pueda comprender fácilmente así que con gusto con gusto ahí podemos ampliarles en eso pero Abra se llama la billetera electrónica que es posible poderla usar en Guatemala lo peor que hace me sube la adrenalina así que ya está imparable voy a ver César si hay alguna otra pregunta creo que si Claudia bienvenida ay si ay que tal buenas tardes bueno casi buenas tardes ay pues gracias de verdad por la iniciativa ha sido muy iluminador para mí también yo una pequeña pregunta nos decía César que por ejemplo eso de tener que es algo muy básico de tener los mil quetzales mil dólares mil euros ¿verdad? yo solamente preguntar eso generalmente lo tiene uno en una libreta de ahorro o a veces en una cuenta monetaria si habría alguna opción para una cantidad pequeña como esa pongamos que son mil dólares la norma general voy a decir mi recomendación no significa que sea la única ni la que usted deba de acceder es que debe estar accesible en cualquier momento por ejemplo nos dimos cuenta con el tema cuando nos dijeron vamos a encerrarnos y vamos a encerrarnos y yo lo tengo una cuenta de ahorro y cierran el banco por ejemplo ¿cómo tengo acceso a ese dinero? ahora si es en una cuenta de ahorro en la cual yo puedo ir a un cajero automático y hacer retiro del dinero pues entonces de alguna forma tengo un respaldo financiero para una emergencia relativamente pequeña entonces puse por ejemplo el ejemplo de ese frasco por decir que sea fácilmente accesible si usted tiene una o sea porque a veces me dicen las personas si yo lo tengo pero tengo un certificado de depósito entonces tiene que ir al banco tiene que hacer un retiro convencional le van a decir ¿qué penalidad? no que lo tenga fácilmente accesible puede ser su cuenta de ahorro que esté vinculada con una tarjeta de débito que pueda tener acceso al dinero de forma inmediata hoy en día lo bueno que ha tenido que también ha tenido sus cosas interesantes este COVID es que nos ha digitalizado a muchos entonces hay muchas personas que no quieren que le dé los mil quetzales y tiene una urgencia sino le puede transferir el dinero a su cuenta entonces ya se vuelve más fácil que esté accesible entonces la idea central sobre esto es que lo tenga accesible inmediatamente aquí no es importante la tasa de interés aquí no es importante qué gano qué no gano sino que lo tenga accesible en caso de tener una emergencia no sé si le resuelvo su duda si no por favor con mucho gusto sí súper gracias muy amable excelente César creo que estamos bueno a mí ya solo se me ocurrió algo este este webinar sería genial hacerlo con jóvenes a su nivel verdad o sea como para que ellos empiecen a aprender como para que ellos empiecen a formar en el manejo de sus finanzas verdad porque uno realmente no empieza a despertar en este tema sino que hasta que empieza a generar verdad a trabajar y tal vez ni siquiera ahí sino más adelante cuando se va presentando las oportunidades de de inversión verdad pero pero formar a los jóvenes desde ya sería sería genial yo le quiero contar algo Sandy en base a su a su inquietud mi sueño como educador financiero como global de todo lo que he estado conversando es que normalmente me toca o se ven muchos como apagar incendios verdad de adultos pero la idea como lo miramos también con su iniciativa de PX2 mi deseo es ir poco a poco bajando hasta llegar a los jóvenes adultos jóvenes e incluso poderlo llegar a instruir de principios financieros a la población de los colegios porque de verdad nos enseñan todo pero nos enseñan a usar adecuadamente el dinero y yo creo que eso es algo fundamental inclusive lo digo para los amigos amigas que están con nosotros ahora que tengan jóvenes que están iniciando la fuerza laboral recientemente pues un papá de un amigo por cierto participante de Faces me dijo mira quiero que hables conmigo porque está generando recursos y tiene unas ideas de querer invertir súper agresivo y yo le digo que eso no lo haga ni modo está pensando como pensaríamos a esa edad pero a la edad de los jóvenes le digo es interesantísimo hacerlo y lejos de desmotivarlo al contrario le dije mira ahorita con lo que estás ganando de plata viví con el 10% invertí el 90% con todo cuanto más agresivo pues dentro de los lineamientos correctos mejor tenés tiempo tenés sustento no tenés responsabilidades mayores no estás casado aprovecharlo en lugar de estarlo votando en ABC ahorita es cuando tienes que meter todos los recursos y cuánto quisiera yo haber recibido ese consejo a esa edad seguramente todavía mi posición financiera sería todavía mucho mejor así que sí es un sueño y ojalá podamos de alguna forma irnos generando los contactos alianzas y formas necesarias para llegarlo ahí porque mi siguiente objetivo es cabal los jóvenes que están ingresando a la área laboral y que puedan tener estas herramientas seguro seguro contarían una historia muy diferente a la que contamos nosotros como adultos ok excelente ya no es a prueba y error verdad no o por lo menos menor excelente pues creo que tenemos un proyecto entonces para para trabajar claro que sí me uno con gusto qué buena idea gracias gracias César pues parece que ya no tenemos preguntas así que muchísimas gracias César como siempre por colaborar con nosotros y por enriquecernos yo aprendí muchísimo también también hoy también me quedé con muchas no inquietudes sobre los temas sino de cosas por hacer así que excelente excelente vamos a tener la grabación ¿verdad César? y y chau